Bueno chicos y chicas, increíble dato revelador el que descubrimos tras una encuesta de datos Concretamente la compañía más grande de estas tres que estamos viendo dentro del terreno del mundo de los videojuegos No es la que muchos piensan y mucha atención porque, atención, la primera de todas las compañías La compañía más grande de videojuegos no es ninguna de estas que estamos viendo, ya os lo adelanto Y atención porque en los tres primeros puestos, repito, solamente se cuela una de ellas ¿Y cuál es? Pues una gran sorpresa porque muchos no esperarían que fuese precisamente Microsoft la compañía que se colaría en este sentido, ¿no? Pues sí, atentos porque a muchos les va a sorprender este dato Pero según la página NewZo, que toma los resultados financieros de las propias compañías Microsoft es la segunda compañía de videojuegos con mejores resultados Seguida por Sony en una tercera posición, aunque esta última tenga mejores ventas de PlayStation 4 Respecto a las ventas de Xbox One, que es otro de los datos que se han reflejado en dicha encuesta El hecho es que hasta justamente la última fecha que se pone de referencia A la hora de recopilar dichos datos, que fue el 2 de noviembre Microsoft ha tenido unos ingresos de 2.680 y 2.000 millones de dólares Desde luego, 2.682.000 millones de dólares es una gran cantidad Sony habría alcanzado los 2.433.000 millones de dólares Electronic Arts le sigue con 2.388.000 millones de dólares Y Nintendo, ojo, porque muchos dirán, ¿dónde se coloca Nintendo en esta lista que nos estás contando? Bueno, pues Nintendo ocuparía la duodécima posición Habría tenido tan solo 773 millones de dólares de beneficios La primera por tercer año consecutivo, desde diciembre de 2013 Es Tencent, la compañía que habría alcanzado los 4.239.000 millones de dólares Impresionantes cifras, normal, teniendo en cuenta además que son los propietarios de Epic Games Ya sabéis, Riot League of Legends, no tengo más que decir Y muchas más compañías y servicios mundiales de gran éxito La lista la componen 25 compañías con las ganancias de todo este año Unas ganancias que han sorprendido muchísimo Y unas ganancias que han colocado, como ya digo, a Tencent en primera posición Sony en tercera posición Y Microsoft en segunda posición Sorprendente Microsoft por encima de Sony y de Nintendo en esta lista